Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Semana del Transporte y el Cambio Climático desde el Hub de Latinoamérica. Para ustedes hemos preparado tres sesiones hoy que vamos a estar compartiendo en línea para una audiencia global y para nuestros asistentes en sala que nos acompañan desde ocho países de Latinoamérica en un número aproximado a 40 delegados desde el nivel nacional y el nivel local. Queremos darles entonces el inicio para la sesión que tenemos preparada para ahora, Decarbonizando la Logística de Última Milla en Ciudades Latinoamericanas, Logística Urbana Sostenible en América Latina. Para poder comenzar le voy a dar la palabra a la ingeniera Karen Martínez que es miembro del equipo de GIZ en Ciudad de México. Adelante Karen. Muchísimas gracias Andrea por la presentación y bienvenidos a todos los que están conectados en línea en este momento. Les comento que esta sesión justo va a tratar de proyectos piloto a nivel subnacional sobre logística urbana sustentable y cómo es posible llegar a la descarbonización de la movilidad de mercancías. Para esto la sesión se va a dividir en tres bloques. El primer bloque va a estar compuesto por dos presentaciones de proyectos en México, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara con experiencias de descarbonización. Y el segundo bloque lo compondrán otros dos proyectos, un proyecto de Ecuador y un proyecto de Uruguay. En estos proyectos también lo que se busca es ver cómo estas ciudades lograron llegar a una descarbonización, a hacer más eficiente la distribución de las mercancías al final de su destino, así como las políticas públicas que son necesarias para lograr hacer realidad estos proyectos. Finalmente cerraremos con un tema muy importante que tiene que ver con la política pública y cómo estos proyectos contribuyen a la calidad del aire en las ciudades, específicamente en el estado de Jalisco. Entonces esperamos que el panel les resulte muy interesante, por lo que vamos a dar inicio a estas presentaciones. En primer lugar les quiero presentar a Arturo Caderna Hernández, él es asesor de la GIZ México y actualmente colabora en el programa Transporte Sustentable, en donde coordina plataformas digitales para la logística urbana y su descarbonización con la inserción de sistemas de transportes eléctricos y no motorizados. Arturo es urbanista de profesión y también cartógrafo por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido consultor internacional para el BID, para PNUD, entre y nada más. También ha realizado publicaciones del análisis espaciotemporal del transporte informal y del proceso de los datos y tecnología abierta, de la producción social, del hábitat y del ciclismo urbano. Adelante Arturo con tu presentación. Muchísimas gracias Karen. Pues muy buenas tardes a todas y también muchos saludos a las personas que están conectadas en línea. Justo nosotros para esta presentación habíamos invitado a nuestra contraparte principal de la Dirección de Movilidad del municipio de Guadalajara. Sin embargo, pues nada, voy a asumir el rol y contarles a grandes rasgos qué estamos haciendo en los municipios y cómo estamos abordando el tema de la descarbonización de la logística urbana desde la práctica y desde los pilotos. Igual voy a empezar para comentarles rápidamente cómo funciona el programa. El programa es financiado por el Ministerio, por el BMZ y es una cooperación que está dividida entre la cooperación técnica GIZ y también la cooperación financiera de KFW y trabajamos a todos los niveles subnacional e implementamos pilotos en municipios. El programa ha elegido al Estado de Jalisco y principalmente a la Dirección, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que bueno, que también tiene una intervención en este panel y más tarde nos va a platicar que estamos haciendo a este nivel, pero justo a partir de esta cooperación, de esta colaboración decidimos trabajar en diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara e identificamos cinco pilotos estratégicos que contribuyen a la descarbonización de alguna manera integral de la logística urbana. Cuando abordamos el tema de logística urbana nos dimos cuenta, por lo menos en México, que no existen planes estratégicos para su decarbonización o para su atención, tanto en los planes de movilidad como en los planes de acción climática. Es verdad que se mencionan y hay como problemáticas identificadas, pero no existen estrategias o acciones específicas que las aborden de manera integral. Y es que actualmente nos encontramos con una gran problemática, que mucho también derivado de la pandemia y del incremento de las compras en línea, del desarrollo de todos estos marketplaces. Las dinámicas de distribución de mercancías están cambiando rápidamente y están generando nuevos retos. Y como en muchos procesos de planeación, pues ahora desde las administraciones y desde la planificación nos toca perseguir ahora a estos quienes están poniendo las condiciones, pues tenemos como influencias y referencias que están cambiando drásticamente esto, como es el caso de Amazon, Mercado Libre o todas las plataformas de entrega que nos están obligando a poder entender como de mejor manera el tema y empezar a empezar a dar soluciones. Y es por esto que identificamos cinco pilotos principales, en donde en esta sesión vamos a hablar de tres. Estos pilotos tienen que ver primero que nada con la gestión de la infraestructura para la carga y descarga, así como su gestión digital. El tema de ciclo logística con bicicletas mecánicas y eléctricas. La inserción de vehículos eléctricos para la entrega de última milla, la digitalización para la sincromovilidad, la densificación y operación y cooperación entre las diferentes empresas o entidades que hacen las entregas y finalmente los espacios urbanos para la entrega de última milla o el sector inmobiliario dedicado a la logística. Justo en esta sesión vamos a hablar de los tres primeros y yo voy a abordar principalmente el tema de la gestión digital de vallas de carga y descarga, que tiene como objetivo, tuvo como objetivo generar infraestructura física y tecnológica conectada directamente al comercio. Y el tema de ciclo logística y electromovilidad, pues tiene como objetivo reducir las emisiones, promover la economía local, generar evidencias de las mejoras económicas y ambientales y dar y poner sobre la agenda estos temas a nivel político. Nosotros apoyamos al municipio de Zapopan para desarrollar la primera plataforma de gestión de espacios de carga y descarga. Fue un programa piloto que le llamamos Zeta Parking y para nosotros es la línea base. Esto nos ayudó a entender principalmente las dinámicas de distribución de mercancías en una zona específica de la ciudad, en este caso en el centro del municipio de Zapopan. Lo que hicimos fue desarrollar una multiplataforma que tiene un componente web y móvil, además de generar infraestructura física al adecuar las bahías. Entonces desplegamos una señalética específica con un código QR, en donde principalmente los conductores de las diferentes empresas que hacían distribución de mercancías podían localizar las bahías, reservarlas y utilizar el código QR para empezar a generar información de cuánto tiempo lo utilizaban y entender como un poco mejor las dinámicas. Ustedes pueden conocer más del programa en la página www.zparking.mx El piloto tuvo una duración de 34 días y adecuamos bahías que se hubieran funcionado por 12 días. En total tuvimos 21 bahías, de las cuales 3 eran existentes y 8 nuevas. Y esto fue importante porque también desarrollamos una metodología para la identificación y localización de nuevas bahías, que fue como un primer acercamiento metodológico para poder entender cómo se puede equipar la infraestructura de una ciudad para la carga y descarga. Y justo en este piloto participaron 78 empresas, de las más grandes, principalmente las que atendían a estas pequeñas tiendas de abarrotes o de abastecimiento de mercancías básicas, pero también en el programa podían entrar empresas que eran como muy pequeñas, que podían ser como de una o dos personas o también comerciantes o distribuidores, que no necesariamente tenían vehículos como camionetas o camiones de reparto, sino también que repartían en coches. Y bueno, no hacíamos como ninguna diferenciación como del tipo de mercancías o el tipo de empresas que justo en este distribuían. Cabe destacar que es como un programa abierto y a cualquier persona que tenía este tipo de dinámicas, pues se le invitaba y empezamos a generar esta información. Entonces, básicamente cómo funcionaba es que el conductor del vehículo llegaba y registraba, pues a través de la plataforma, la bahía en la que se encontraba. Y pues a partir de esto también tuvimos como muchas experiencias de cómo poder equiparlas o cómo poder hacer más ágil el tema de poder reservarlas. Y nos dimos cuenta de muchísimas cosas, de cómo se utilizaba esta infraestructura, del tipo de camiones, con esto nos dimos cuenta de cómo los utilizaban, cuáles eran sus dinámicas, de qué tamaño eran los camiones relacionados con el tamaño de las bahías. Y también empezamos a hacer un mapeo de todas las mercancías que se entregaban justo en esa parte del centro. Y empezamos un ejercicio, un experimento, en donde empezamos a mapear a las mismas empresas de distribución en dos partes de la ciudad, unas sin bahías y las otras con bahías de carga y descarga, las cuales también tenían la infraestructura digital. Y lo que hicimos fue un análisis de dos zonas de la ciudad, de cuáles eran las dinámicas de distribución en un lado y otro. Y este tema es bastante importante para la descarbonización, ya que uno de los principales problemas que afrontan estas empresas es que no encuentran lugares de estacionamiento, lo cual les obliga a dar muchas vueltas hasta que encuentran un espacio y por lo tanto gastan más gasolina y por lo tanto generan más emisiones. Aunado a esto, tienen prácticas bastante informales que tienen que ver con estacionarse en doble fila o dejar sus camiones o camionetas prendidas, justo como para que no les multen. Y eso es energía y emisiones generadas de manera innecesaria. Entonces, el objetivo del programa es que el camión pueda encontrar la bahía lo más rápido posible y así pueda ahorrarse en los tiempos de distribución. Tuvimos tanta participación de las empresas porque les interesa mucho. Ellos exigen poder tener espacios en donde les aseguren la correcta entrega de sus mercancías, en donde no les multen y en donde ellos puedan mejorar sus tiempos de entrega. En México, pues tenemos una dinámica que también es muy común también en otras ciudades latinoamericanas y es que el camión de distribución viene más de una vez al día a la tienda porque muchas de estas tienen flujos económicos que son bastante bajos y casi que venden al día. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas más comunes es que el camión de determinado producto llega y lo deja en la mañana y todavía no tienen con qué pagarle. Entonces, el camión regresa en la tarde a recoger el dinero una vez que la tienda ya vendió y la empresa también no quiere perder ese dinero. Por lo tanto, tenemos muchos viajes duplicados y una serie de dinámicas que necesitábamos realmente entender. Y uno de los principales datos que tuvimos fue cuáles son las zonas de estos polígonos específicos donde más recorren los usuarios que traen la plataforma. Y esto nos dio un primer mapa que para todo el mundo era desconocido, de dónde se concentraba la distribución de mercancías en una zona determinada. Por otro lado, contamos el tiempo que pasaba cada uno de estos camiones en cada una de las bahías para la carga y descarga. Y nos dimos cuenta cuáles eran las bahías que sí tenían sentido y cuáles eran las que no. Y también nos ayudó a comprobar la metodología de poderlas ubicar y saber cuáles realmente hacían sentido. Y con esto nos ayudó a asentar las bases de un nuevo reglamento, en donde anteriormente se decía como de, sí, el tiempo máximo de uso de bahías para todas es de 20 minutos. Pero con esta información nos dimos cuenta que esto no era cierto, que había bahías que requerían de un uso mayor, ya sea porque la distribución desde esa bahía podía atender a más negocios o podía tener mayor concentración de negocios. Y este es un mapa de velocidades. Todo lo que ustedes ven amarillo son las distribuciones que se hacían a pie y en verde lo que se hacía en camioneta o en el vehículo motorizado. Y nos dimos cuenta que se hacían más entregas caminando que las que se hacían en vehículos. Y nos dimos cuenta que la planeación estratégica de esta infraestructura hacía más sentido poder generar algunos corredores en donde la distribución al final se pudiera hacer a pie o que nos daba pie a poder introducir vehículos ligeros, que es en la siguiente presentación lo que vamos a hablar un poco más, y poder hacer un reacomodo y dejar de pensar estos espacios de entrega y destrega, de entrega para la carga y descarga, pues menos centrados en las camionetas o en estos automóviles grandes. Y bueno, pues está de más mencionar que es un centro histórico donde las calles son patrimoniales, son pequeñas y ya sabrán como la dimensión de los camiones y la saturación que generaban. Y al final del día, como les conviene entregar como muchísimo más a pie que directamente en los camiones. Y bueno, aquí sacamos la relación de las velocidades y el tiempo de bahías que utilizaban y hubo una bahía que tuvo un uso de hasta 76 minutos, si no me recuerdo, en donde una sola empresa, desde una bahía, entregó hasta 24 tiendas a pie. Y eso en términos de sustentabilidad y de carbonización es como bastante increíble, que pudieran haber ellos desarrollado sus propias rutas a pie para la entrega de mercancías. Y esto es un poco como la intención de lo que queríamos visibilizar y de lo que queríamos entender. Y esto es una línea base que nos puede ayudar a asentar una reclamentación y a partir del buen entendimiento de las dinámicas. Y aunado a esto, recogimos información de algunas empresas en donde calculamos cuáles fueron los ahorros y una de estas reportó una disminución del 4% de emisiones, en donde estuvimos mapeando sus entregas varias semanas sin bahías y después con bahías, o sea, con el uso eficiente del sistema de gestión. Y nos dimos cuenta que sí, que un sistema de gestión para la entrega ágil puede tener un impacto muy positivo en la decarbonización y apenas es el primer paso. Y justo en la siguiente exposición vamos a contar por qué no se deben de atender estos temas o no únicamente se tienen que atender de estos temas desde el tema de la eficiencia, por ejemplo, energética de los vehículos y tal, porque al final nos dimos cuenta que si introducimos, por ejemplo, un vehículo eléctrico que no tiene dónde estacionarse, pues va a gastar como la energía innecesaria que no tiene para poder realizar sus acciones. Entonces, justo estamos yendo y haciendo pilotos poco a poco de cada uno de estos elementos que encontramos clave para la decarbonización. Y pues también estamos con la intención de escalarlos, poder generar normativa y pues actualmente tenemos un informe en donde queremos compartir también a todos los municipios que estén como interesados en armar sus programas de infraestructura para la carga y descarga y que puedan tomar algunos ejemplos positivos de lo que nosotros realizamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Arturo por tu presentación. Sí, bien señalas que un tema muy importante y clave en las ciudades dentro de la planificación es la distribución de mercancías, ya que justo estas cobran gran relevancia para llevar a todas las personas que habitan en las ciudades todos los productos y servicios que consumimos. Es por ello que es necesario buscar y articular medidas y acciones específicas de mitigación también para este tipo de transporte. Cabe resaltar que la mayor parte del transporte funciona combustible diésel. Entonces, este combustible también genera grandes cantidades de emisiones al aire y bueno, también tiene otras cuestiones. En este sentido, me gustaría continuar con la siguiente presentación. Él nos acompaña de España, se llama Javier Esquillor. Es fundador de Capilar IT. Él es ingeniero aeroespacial y medioambiental. Él fundó Capilar IT en 2018. Implantó el Hub de Emprendimiento en Movilidad en la Ciudad de Madrid del programa Urban Innovate Actions de la Comisión Europea. Es director del proyecto Mercado del Futuro a cargo del estudio de viabilidad para descarbonizar la logística urbana en Mercamadrid. Es confundador, además, del CityLine como consorcio en Bélgica para la logística sustentable. Y fue responsable de la elaboración de la hoja de ruta de ciclologística Capilar en la Ciudad de Madrid entre 2017 y 2018. Bienvenido, Javier. Y estamos atentos a escuchar tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que están ahí en Colombia. Una lástima no poder acompañarles en persona. Y, bueno, no sé si entre los ponentes también hay alguien que esté de día. Pues buenos días también o buenas tardes por ahí. Ligando con lo que Arturo comentaba ahora y siempre en el mismo escenario del programa de transporte sustentable y los pilotos de la región de Javisco y más en concreto en el área metropolitana de Guadalajara. Arturo ha dado una pequeña visión sobre los distintos pilotos que hay, y los retos que se abordan a la hora de analizar los datos, ¿no?, en uno de ellos relacionado con las bahías de carga. Yo me voy a centrar ahora en ver cuál es el rol que tienen los vehículos eléctricos dentro de todo este proceso de descarbonización con múltiples variables y complejo de abordar, ¿no? Porque con qué criterio nos vamos a decantar por una u otra opción y en todas esas, qué rol juega la electromovilidad y cuáles son los retos que afronta. Si quieres, Arturo. Entonces, el objetivo un poco de lo que les quiero transmitir en esta presentación es sobre todo la necesidad de rigor, de aportar rigor y de organizar la manera en la que determinar ese rol que tiene la electrologística es uno de los elementos que hemos atendido, las necesidades que hemos tenido desde el principio y sobre todo articularlo al de otras acciones que sabemos que van a jugar una parte importante en la solución. Y para eso hemos partido del análisis de la realidad de la logística urbana y cómo las cadenas de suministro convencionales en donde en un almacén más o menos cercano a la frontera urbana ya era capaz de repartir a todos los negocios de los comerciantes y en donde para hacer ese último reparto se apoyaba en un ecosistema local atomizado de pequeñas empresas o independientes mejor o peor equipadas. Lo que comentaba Arturo de la revolución del consumo de comercio digital ha llevado a que la casa de cada cual pueda llegar a jugar el serrol de la tienda de comerciantes, de que nos tengan que llevar y llevarse cosas de nuestra casa, multiplicando eso que era marginal en las cadenas de suministro convencionales, multiplicando el coste de la última milla hasta convertirlo en el principal elemento de la estructura de costes de la situación actual en donde las cadenas están por definir porque ese ecosistema atomizado, cómo se va a equipar de los elementos necesarios para dar respuesta a los nuevos retos que hay. En donde, aparte del reto económico, está el reto de la saturación urbana, la congestión, las emisiones, que nos lleva al final a replantear los procesos organizacionales y de negocio, desarrollando nuevos elementos, incorporando nuevos elementos para dar respuesta a esa capilaridad que hace que la necesidad de entregar en casas en lugar de en tiendas y que aumenten esos repartos, pues se exige. ¿Cómo se estructura, por un lado, la operativa? ¿Qué nuevos elementos hay que aportar? Entre ellos los vehículos eléctricos. ¿Y cómo se reacomodan los modelos de negocio? Esas han sido como las grandes cuestiones que nosotros nos hemos planteado desde el principio a la hora de abordar el rol de la electromovilidad y cómo articularlo al resto de posibles soluciones. Con el primer paso necesario para todo ello, que es densificar. Nos vamos a que al repartir, al tener más repartos, se multiplican los repartos, pero con menos carga, los vehículos van todavía más vacíos, se aumenta el tráfico y la rentabilidad de las compañías está mucho más comprometida de lo que ya estaba. Entonces, el primer paso es densificar. ¿Pasas, por favor? Y, ante ello, lo que nos encontramos, así como resumen, es que esa exigencia de conveniencia de la nueva forma de consumir cambia la gestión de riesgo de las cadenas de suministro y, además de la capilaridad, exige proximidad para gestionar ese riesgo lo más cerca posible y responder a los cambios que hay ante la multiplicación de la demanda de logística urbana y circularidad para también ser capaz de encontrar soluciones gracias a esas cadenas circulares más cerca. Y, ante estos retos, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo se equipan actores como Amazon, que al final es uno de los estandartes de los factores que han forzado este cambio, esta lógica de logística urbana y de consumo. Y aquí tenemos una serie de slides en las cuales vemos la evolución de los almacenes de Amazon en Estados Unidos desde el 2010, en donde vemos ahí concentrados alrededor de dos o tres zonas estratégicas en el este y en California, si pasas. En el 2015 se va creciendo la infraestructura alrededor de grandes ciudades, pasamos al 2020 y vemos que se multiplica en todo el territorio y se diversifica un poco el tipo de almacén. La proyección a 2024 es que la tendencia es igual y dentro de todo esto que vemos, si pasamos a la siguiente, en el 2020, lo que vemos es que todo esto son almacenes de logística urbana en las ciudades. Es decir, de los grandes almacenes que veíamos de la logística convencional, Amazon ha construido toda su oferta de valor de una forma muy rápida desarrollando al final infraestructura hasta las tiendas que está montando ya en las propias ciudades, infraestructura física en las ciudades. ¿Y esto? ¿Pasas, Arturo, por favor? Dentro de... Bueno, aquí vemos cómo esta es una gráfica que nos muestra en el eje de abscisas X nos muestra el tiempo y arriba nos muestra el tamaño de las superficies. Vemos que la distribución de superficies conforme avanza el tiempo cada vez se concentra más en superficies menores y, de hecho, la proyección es que al final la mayor parte de infraestructura que se desarrolle sea simplemente infraestructura pequeña en las ciudades. Y esto dentro del modelo del que Amazon es el paradigma extremo de integración vertical o full stack en donde se basa en la eliminación de intermediarios y que pone en jaque todo el comercio convencional. Lo cual es significativo respecto al ejemplo que nos contaba Arturo de las empresas con las que se ha trabajado de logística urbana para dar solución a empresas locales. Si pasamos a la siguiente nos damos cuenta de que Amazon no es la única de que siguiendo este modelo hay un montón de inversión de capital y de actores de distintas partes de todo el mundo que están ya o han llegado a México por ejemplo Merqueo es una solución de Colombia que conocerán Gorilla Solución Alemana ella de Ciudad de México que llega a Guadalajara ya está instalada y las que están abajo ya están ahí. Muchas en el sector de la alimentación pero pues no solo esas ahí está Mercado Libre y la propia Amazon. Si pasas entonces ¿cómo afecta esta tendencia de integración vertical que es la que adoptan las empresas con más capital que están moviendo más rápido esta transformación de la logística urbana? ¿Cómo afecta a la integración de la movilidad eléctrica? Pues si miramos por ejemplo lo que está haciendo Amazon Amazon se asegura el suministro de equipos eléctricos invirtiendo en una empresa que construye vehículos eléctricos Vivian y además tiene un programa de desarrollo de iniciativas de Line All para mejorar todo lo que es la logística de largo recorrido y no solo eso sino que en la nota de prensa de ahí abajito lo que ven es que Amazon es el mayor inversor en energía renovable del mundo se está asegurando el suministro también de energía si pasas a la siguiente lo que vemos es que otros actores no como Amazon sino más convencionales como Bimbo en México por ejemplo también se asegura el suministro de vehículos eléctricos en un acuerdo con una con una productora de vehículos de la que importa el chasis y luego su filial su propia filial es la que habilita los vehículos eléctricos y además Bimbo pues también está garantizándose la autogeneración de energía para sus propios consumos incluyendo el de logística que en un escenario de electrificación pues cambia entonces ¿qué es lo que vemos? vemos también pues un poquito lo mismo que vemos en las cadenas de suministro de hacerse cada vez más próximas para garantizar la gestión del riesgo y poder satisfacer la demanda de los consumidores vemos que el desarrollo de la supply chain de la movilidad eléctrica también pues de momento necesita un control del abastecimiento de abastecerse de vehículos ante un escenario de escasez escasez de momento porque la cadena de vehículos eléctricos no está desarrollada o escasez porque pues como estamos viendo hay escasez de materias primas de chips para poder garantizar ese suministro son retos que cuando hablamos de movilidad eléctrica pues quizá no se tienen tan presentes y que sin embargo si nos damos cuenta de los actores que están empujando pues de esa manera están construyendo las nuevas cadenas de suministro y es algo con lo que vamos a tener que jugar porque vamos a tener que intentar asegurar el suministro de manera local y eso implica desarrollar ciertos ecosistemas en donde si se quieren atraer a estos agentes de esta cadena de suministro de esta cadena de valor de movilidad eléctrica nos vamos a tener que preguntar hacia dónde se dirige el mercado qué demanda hay y qué perspectivas hay para atraer a esta gente en nuestras zonas para poder asegurar el abastecimiento en estas zonas si pasas entonces nosotros con esta visión lo que hemos hecho es abordar un poco el piloto de cicrologística y el piloto de electromovilidad de una manera continua y lo que les comentaba de intentar dar rigor y organizar lo que hemos hecho es tenemos que dimensionar esta nueva logística de mercancías a partir de la prospección y la caracterización del mercado tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta y lo que hemos avanzado es un modelo que hemos empezado a aplicar ya en el caso de la cicrologística en donde atendemos a la capacidad de densificar tanto la demanda de logística urbana como la oferta de logística urbana atendiendo a cinco ejes en cada caso y esto no sé si puedo volver a ver la presentación y esto luego si quieren podemos entrar en detalle en los cinco ejes pero le resumo un poquito en la slide siguiente lo que nos da es un criterio y el criterio de diseño de la nueva logística pasa por la densificación ante esa demanda de capilaridad nos permite priorizar en función de los elementos que consideramos en los distintos ejes y a partir de ahí el primero es alinear la performance económica las prestaciones económicas de la demanda de logística urbana con las emisiones ligadas a esa demanda y nos permite también identificar posibles nichos de actores críticos de demanda a partir de los cuales plantear posibles escenarios para el desarrollo de los nuevos sistemas logísticos y aquí si pasas a la siguiente lo que hemos visto en el área metropolitana de Guadalajara es que el sector de la alimentación de la agroalimentación es el segundo uno de los más importantes a nivel económico y el segundo más importante en términos de consumo de combustible que hemos adoptado como proxy en términos de las emisiones que se pueden ligar a la logística urbana de este sector y ahí dentro de las emisiones hemos calculado que se podían estimar ligadas a la logística urbana de toda la actividad agroalimentaria se podían cifrar entre el 10 y el 15% de las emisiones del transporte en el área metropolitana de Guadalajara y de ellas la mitad asociadas al mercado de abastos ahí es donde hemos identificado un nicho crítico a partir del cual además si vemos cómo es la demanda de logística urbana ligada a las actividades y al comercio del mercado de abastos es una demanda homogénea que se extiende en todo el territorio de manera que aquí atendiendo a esta serie de variables de emisiones naturaleza económica de la demanda distribución de la demanda es como podemos identificar nichos críticos a partir de los cuales ver dónde podemos plantear un piloto que nos permita caracterizar las soluciones y las prestaciones de las soluciones que queremos o que estamos planteando utilizar en el caso del mercado de abastos un escenario bueno para plantearse la electromovilidad pero dentro de un escenario donde el objetivo no es introducir la electromovilidad por introducir la electromovilidad sino como respuesta a esta necesidad de reconfigurar los sistemas y los servicios de logística urbana dentro de la ciudad atendiendo a estas tres variables principales que un poco resumen el análisis que les acabo de presentar por un lado hay esa necesidad de adaptar la cobertura geográfica de los servicios garantizando una densidad mínima ante la necesidad de capilaridad demanda capilar y de desarrollar la oferta capilar después está lo crucial desde el punto de vista de viabilidad de estos servicios de logística que tengan capacidad para aumentar su productividad densificando cada vez más y eso pasa por operar evitar que haya vehículos vacíos reducir el número de vehículos haciendo que se puedan mezclar flujos entre sí interoperabilidad y ante ello hay dos opciones o el modelo full stack de integración vertical de las empresas que están empujando como Amazon y compañía que de alguna manera ponen en riesgo todo el comercio convencional o la colaboración entre los actores del comercio convencional y de cualquier manera en una integración vertical o en una integración o en un escenario de colaboración pasa por desarrollar nueva tecnología y transformar el tejido urbano adaptarlo como por ejemplo esas bahías de carga y descarga como comentaba Arturo en función del tamaño de los vehículos pero si ahora nos estamos dando a que va a haber unos vehículos que van a llegar de un tipo y que van a descargar en esas bahías a otros vehículos que a lo mejor hacen el último reparto no a pie pero en bicicleta como tienen que ser como tienen que ser esas bahías que infraestructura de carga y recarga tiene que haber en esas bahías entonces desde este punto de vista nosotros hemos identificado una serie de nichos críticos además del de abastos que nos permitan abordar de forma articulada esta serie de pilotos de las que hablaba antes Arturo y en donde en particular en los pilotos de cicrologística y electromovilidad si pasas a la siguiente en lo que nos centramos es justamente en poder caracterizar las prestaciones operativas y económicas de las rutas organizadas con estos nuevos vehículos empezando por la cicrologística porque su cadena de suministro es más fácil de desarrollar que una cadena de suministro eléctrica que va a llevar más tiempo y además porque ya lo ha visto ya lo ha mostrado un poco Arturo en el análisis de cómo se culmina el último reparto ya ven que la mayor parte de los últimos repartos desde la bahía se hacen a pie entonces aquí es donde entra esa necesidad de caracterizar las prestaciones y modelar en función del tipo de vehículo y los elementos que hacen falta para dar soporte a esa operativa donde colocamos la bahía o colocamos un hub en un lugar en donde puedan llegar más vehículos en lugar de una bahía estas son las cosas para las cuales estamos intentando diseñar los pilotos para a partir de ahí de esas prestaciones hacer la prospección de la demanda de logística que va a haber y en función de eso atraer a todo el ecosistema necesario para equipar de tecnología de vehículos y de contenedores u otro tipo de elementos a estos nuevos servicios para al final acabar transformando esa logística urbana y transformando la ciudad entonces desde este punto de vista al aplicar la metodología a la parte de ciclo logística nosotros nos hemos enfocado justamente en caracterizar cómo estaba la demanda y la oferta de logística más capilar en la ciudad trabajando de la mano de una de las principales empresas de ciclo logística en el área metropolitana de Guadalajara y de parte de sus clientes lo cual nos ha llevado a darnos cuenta de que hay un bloqueo que impide el desarrollo de la actividad ligado con justamente el equipamiento por eso se ha optado por hacer un prepiloto que permitiese dar más visibilidad que es otro elemento que nos hemos dado cuenta de que faltaba la gente las empresas no son conscientes de que hay una posibilidad de que se hagan proveer con vehículos como estos que están viendo que al final han sido adquiridos para poder plantear para poder para poder plantear el piloto de ciclo logística gracias al prepiloto que hemos desarrollado en donde pues sin optimizar el uso de los vehículos con los que ya estaban porque no estaban perfectamente equipados y sobre todo no había la tecnología necesaria para poder plantear lo que les comentaba antes de la interoperabilidad entre distintos flujos que permiten optimizar y densificar las rutas sí que nos ha permitido demostrar que sin optimización este tipo de vehículos ya nos permiten en según que zonas de la ciudad tener la misma performance que vehículos motorizados convencionales con lo cual el margen de mejora con optimización es mucho mayor y el cálculo aproximado de reducción de emisiones que hemos hecho a partir de las pruebas pues también el margen de reducción es mucho mayor estamos hablando del orden del 40% de reducción de emisiones simplemente cambiando la operativa que no solo un vehículo por otro sino cambiando la forma de operar organizándose con este tipo de vehículos de manera que lo que nos estamos planteando ahora es justamente cómo acabamos de caracterizar la performance de las bicicletas de carga y todos los accesorios y elementos infraestructurales necesarios ya que se dispone de una infraestructura tecnológica mínima que permitiría organizar rutas más densas en donde por un lado se trabaja con el vehículo eléctrico que viene a alimentar a los negocios pero también hay negocios que no alimenta directamente sino hay lugares bahías de carga o hubs en donde llega el vehículo eléctrico descarga y ahí esos otros vehículos son los que culminan en un área que está optimizada en función de la capacidad de reparto y las características de la demanda y esto es lo que estamos trabajando ahora justamente de la mano de la agencia de la energía de Jalisco para plantear el piloto posiblemente a partir del mercado de abastos en donde podamos caracterizar las prestaciones de los vehículos eléctricos ligado a la utilización de bicicletas de carga de manera a poder establecer un servicio mínimo viable que nos permita caracterizar hasta dónde se llega con cada uno de los vehículos y cómo se puede escalar su utilización a otras zonas de la ciudad teniendo muy claro cuál es la demanda y la oferta en la ciudad y hasta aquí llego si tienen más preguntas contento de poder compartir la experiencia excelente muchísimas gracias Javier súper interesante el proyecto y justo en este sentido tú tocas varios puntos que son claves para el desarrollo de proyectos de logística urbana que es el involucramiento y la relación del sector privado que comercializa sus productos en las ciudades con los planeadores de ciudad que son súper importantes también para colaborar y desarrollar programas de movilidad también orientados a mercancías su eficiencia y que sean también bajos en emisiones me gustaría empezar con la siguiente sección de esta sesión la cual me gustaría introducir a Grace López de Ecuador justo ella es líder de proyecto Solutions Plus en Quito es economista graduada de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador con estudios de maestría en planificación urbana por Flaxo Ecuador también es investigadora en temas de movilidad sustentable políticas públicas y cambio climático actualmente trabaja en el municipio de Quito liderando el proyecto Solutions Plus que tiene como por objetivo la implementación de pilotos de movilidad eléctrica en el centro histórico de Quito para la logística de la última milla este proyecto fomenta el transporte cero en emisiones y el cumplimiento de las metas de descarbonizaciones establecidas en el plan de acción climática de la ciudad de Quito bienvenida Grace adelante muchísimas gracias Karen quisiera empezar agradeciendo a GIZ por abrirnos este espacio para presentar el proyecto Solutions Plus agradecer a los presentes que nos acompañan aquí desde Bogotá y también a quienes virtualmente nos siguen entonces bueno yo les voy a hablar sobre Solutions Plus el cual es el nombre corto para soluciones integradas de movilidad eléctrica urbana en el contexto del acuerdo de París los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana el proyecto Solutions Plus es financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon 2020 inició el primero de enero del 2020 con un presupuesto de más de 20 millones de euros y es un consorcio que está conformado por 46 socios y 116 aliados al lado derecho de mis diapositivas pueden ver algunos de los socios que están incorporados en este consorcio son desde empresas europeas privadas como Valeo hasta municipios el municipio de Quito es uno de los socios de Solutions Plus y también tenemos organismos multilaterales como el PNUMA como ONU Habitat etcétera y también está la academia el proyecto tiene una duración de 48 meses y la parte neurálgica de este proyecto es la elaboración de 10 pilotos de movilidad eléctrica alrededor del mundo regionalmente para Latinoamérica estos pilotos se están llevando a cabo en Montevideo Uruguay y en Quito que es la ciudad a la que represento y de las que les voy a hablar un poco más hoy quisiera también recalcar que Solutions Plus se enmarca en una plataforma global de movilidad eléctrica entonces aquí podemos ver el mapa de todas las ciudades y países que están alineados con nosotros si bien Solutions Plus se enfoca en ciudades también estamos aliados al GEF 7 que es el Fondo Global para el Medio Ambiente que elabora pilotos a nivel de país entonces bueno entender que somos parte de una red de una red donde la movilidad eléctrica está creciendo mundialmente también quisiera hablarles un poco sobre la estructura de gestión del proyecto que es un poco compleja pero yo creo que su riqueza radica también en esta estructura entonces Solutions Plus cuenta con una coordinación regional y local la coordinación regional se hace a través del Guppertal Institute que es también miembro del consorcio este es un centro académico para la investigación climática y del transporte radicado en Alemania la coordinación local entonces Guppertal coordina tanto a Montevideo como a Quito o sea los dos pilotos de Latinoamérica es la coordinación regional la coordinación local se hace a través de UMI que es la iniciativa de movilidad eléctrica urbana eso desde el lado de la cooperación en cambio ya dentro del municipio de Quito que es un socio más del consorcio el proyecto se lo lleva a cabo a través de la Secretaría de Movilidad que son los rectores de la política pública de movilidad en la ciudad a través de las direcciones de modos de transporte sostenibles y la dirección de desarrollo tecnológico pero también a través de la Secretaría de Ambiente que son los rectores del plan de acción climático de Quito del que les voy a comentar un poco más adelante específicamente desde la dirección de políticas de planeamiento ambiental y la unidad de cambio climático donde yo trabajo presencialmente y también desde el fondo ambiental yo creo que esta es una riqueza grande del proyecto y es que el fondo ambiental es nuestra contraparte administrativa financiera todos los recursos del proyecto están alojados en el fondo ambiental y ya la rectoría la contraparte técnica movilidad y ambiente la estructura del proyecto lo que plantea es en primer lugar y tal vez la parte neurálgica de todo esto es establecer los pilotos de movilidad eléctrica pero también es desarrollar cajas de herramientas que compartamos entre los pilotos para ir mejorando monitoreo y evaluación desarrollo de capacidades y finalmente plantearnos replicación escalamiento modelos de negocio y políticas y financiamiento como para que estos pilotos crezcan el piloto de movilidad eléctrica en Quito tiene tres componentes el principal es la consolidación del nodo multimodal de movilidad eléctrica en la zona de bajas emisiones del centro histórico de Quito destacando que nuestro centro histórico fue el primer patrimonio cultural de la humanidad declarado por UNESCO en 1978 también tenemos un segundo componente que es de infraestructura de carga para buses eléctricos este es el que menos avanzado porque está atado a que el municipio de Quito ya transforme su flota hacia una flota eléctrica y lastimosamente eso no ha pasado tenemos hasta el 2030 para hacerlo y el tercer componente estamos desarrollando soluciones tecnológicas para el sistema integrado de transporte público no sé si saben pero Quito está por estrenar su metro para diciembre de este año y lo que nosotros hemos desarrollado es una billetera móvil para poder pagar el transporte público en una lógica de mobility as a service de movilidad como servicio pero hoy les voy a hablar sobre todo de los pilotos de movilidad eléctrica en el centro histórico que es lo que nos trae hoy esta mesa de electrologística entonces bueno quisiera destacar que Solutions Plus se enmarca tanto en la normativa nacional como la normativa local a nivel nacional nos regimos por la ley de eficiencia energética que se aprobó en 2019 la reforma a la ley del transporte terrestre tránsito y seguridad vial y también a la política nacional de movilidad urbana sostenible las famosas NUMPS a nivel local un gran logro de este proyecto ha sido que lo incorporamos en el plan de acción climático de Quito que se elaboró en 2020 con ayuda de C40 y Solutions Plus es una de las subacciones que están en las acciones de movilidad sostenible entonces para promover la movilidad sostenible el PAC establece que se va a promover el transporte público cero emisiones el centro histórico cero emisiones y ahí es donde Solutions ayuda directamente a que se consiga esa meta el transporte público integrado y eficiente que eso también lo estamos haciendo con nuestro aplicativo móvil la movilidad activa en esa no apoyamos tanto y el transporte de carga bajo en carbono que en esta sí muchísimo porque nuestros pilotos están encaminados sobre todo a la logística de última milla bueno ya yendo al piloto como tal lo que nosotros buscamos es consolidar esta zona cero emisiones que para el 2030 Quito ya debe tener establecida según lo que dice el PAC al lado de la derecha podemos ver un mapa del núcleo central del centro histórico de Quito se trabajó con la Universidad Técnica de Berlín para pensarle como que a un corredor multimodal que conecte nuestros vehículos eléctricos conectando los mercados esto se relaciona mucho de hecho con la ponencia anterior porque nosotros queremos conectar el mercado de San Roque que está hacia la zona oeste del borde de la parte ya más central donde se encuentran la mayoría de negocios turísticos y comerciales del centro histórico entonces el mercado de San Roque el mercado San Francisco llegando hasta el mercado central la idea es irlos conectando así y bueno creo que en honor al tiempo voy a tratar de pasar un poquito más rápido lo que nosotros proponemos es una complementariedad entre la logística punto a punto y la logística de última milla logística punto a punto quiere decir que los carritos van y proveen las mercaderías en cada uno de los negocios la logística de última milla en cambio implica crear estos centros de distribución centros de transferencia de mercadería que se establecerían al borde de la parte nuclear del centro histórico donde pueden llegar los vehículos grandes y a partir de eso se transfiere la mercadería y salen nuestros vehículos eléctricos ligeros a ya transferir punto a punto a cada uno de los negocios del centro histórico voy a pasar esto sobre el centro de distribución para lograrlo durante todo el año anterior lo que hicimos fue un levantamiento de información donde identificamos frecuencias de aprovisionamiento horarios de aprovisionamiento y una problemática muy grande que es que el 59% de los vehículos que realizan logística en el centro histórico se parquean en la acera pero vimos también una oportunidad ya que el 7% de los vehículos se parquean en parqueaderos municipales entonces nuestro centro de distribución logística quisiéramos hacerlos en estos parqueaderos de borde municipales para esto estamos planteando cuatro esquemas operativos el primer esquema operativo es trabajar con los restaurantes del centro histórico que se proveen del mercado de San Roque que les mostraba que está ahí en la zona en un esquema de punto a punto donde daríamos en custodia nuestros vehículos eléctricos y hemos identificado a 21 sosios potenciales con la encuesta que levantamos a 241 establecimientos del año pasado 21 restaurantes que quisieran pilotear con nosotros los vehículos el segundo grupo objetivo es trabajar con un gran proveedor porque igual con nuestra encuesta determinamos que hay empresas muy grandes como Coca-Cola Tesalia que son relevantes para el sector sobre todo para el tema de alimentos el tercer grupo objetivo es trabajar con las empresas de paquetería porque como bien nos decía Arturo el e-commerce ha aumentado muchísimo más en la pandemia entonces hemos estado en contacto directo con la asociación ecuatoriana de empresas de mensajería y logística para que piloteen nuestros vehículos y por último estamos pensando un cuarto esquema en este no hemos hecho tantos avances pero quisiéramos trabajar con las recicladoras de base las gestoras ambientales tenemos vínculos desde los fabricantes de los vehículos con la red nacional de recicladoras urbanas la RENARE entonces ese es un cuarto esquema que nos gustaría probar en total estamos construyendo 24 vehículos eléctricos ligeros para Quito 10 bicicargos eléctricas 10 cuadriciclos eléctricos y 2 furgonetas eléctricas para la logística de última milla en cambio para la conectividad de pasajeros es menor solo estamos fabricando dos e-boogies y que esto se va a enfocar sobre todo al transporte turístico bueno ya me queda poquito tiempo voy a tratar de avanzar entonces los e-boogies son más bien para el transporte de pasajeros pero como ven los pilotos están muy enfocados en la logística de última milla ahora sí a lo más bonito del proyecto y lo que a mí me llena de orgullo es que todos estos vehículos los estamos fabricando localmente nacionalmente para apoyar a la reactivación económica entonces este es uno de los prototipos de cuadriciclos que estamos fabricando con la empresa CiderTech una empresa local de estos se van a fabricar diez también estamos fabricando e-cargo bikes con un consorcio que se llama Plural en total tres prototipos estamos fabricando con ellos bicicargas eléctricas de carga frontal carga trasera y long johns y estos se acaban de sacar hace dos semanas los fondos concursables para fabricar estos últimos vehículos que viene a ser rally buggy para transporte de pasajeros principalmente turístico y la furgoneta eléctrica que es el vehículo más grande logístico que estamos fabricando localmente bueno también les quería compartir un poco la línea de tiempo de cómo hemos ido avanzando quisiera centrarme tal vez en 2022 que es el punto en el que estamos ahora le tenemos que dedicar mucho trabajo a los talleres de socialización para que ya la gente vea los vehículos que es un proceso muy participativo pilotear ya como tal los vehículos que se fabricaron en la primera convocatoria principalmente definir los modelos de operación y los esquemas de negocio que van a ser vital para que esto se sostenga en el tiempo y no dependamos de la cooperación internacional ni del municipio como tal hacer monitoreo y evaluación capacitación a todos los proveedores de los servicios y la identificación de posibles sinergias de articulación en 2023 y es un año más de evaluación de impacto de hacer indicadores de monitoreo identificar posibles fuentes de financiamiento para que esto escale y otra cosa que nos llena de orgullo es que nos hemos logrado contactar con el Fondo Global para el Medio Ambiente para que ellos continúen con nuestros pilotos a partir de 2023 que Solutions Plus lastimosamente finaliza también es importante recalcar que estamos trabajando con el Zaragoza Logistics Center que también es miembro del consorcio y ellos nos están ayudando a crear un plan de logística urbana para el Centro Histórico de Quito donde hay hincapié en la recolección de datos y en crear esta plataforma de datos que nos permita hacer optimización de rutas optimización de tiempos de entrega y esto estamos haciendo también articulando a la academia a la Escuela Politécnica Nacional y a la Universidad San Francisco de Quito que tiene un centro de logística urbana que se llama Catena está igual para que se mantenga en el tiempo y no depender de la cooperación finalmente estas ya son más bien fotos para que esto no sea tan abstracto esta es la propuesta conceptual de corredor intermodal que hicimos en conjunto con la Universidad Técnica de Berlín donde se ve justo esta red que va conectando los mercados del Centro Histórico y lo que me parece muy bonito es que nosotros queremos reactivar el Centro Histórico hay zonas que están bastante degradadas entonces queremos proponer una intervención de tipo urbanismo táctico para que espacios que en este momento se ven así a futuro se vean así cuando ya estén implementados nuestros proyectos entonces así estarían los estacionamientos para los bicicargos y para los cuadriciclos con un proceso de urbanismo táctico que sea muy participativo igual esta es la calle Quiroga que justo estaba hacia el mercado de San Roque por eso ahí también poníamos como que podían ser los puestos de venta de alimentos y ya estas son fotos del cuadriciclo eléctrico esta es una activación que se hizo con la ciudadanía hace el mes pasado en realidad en el marco del aniversario 19 del ciclopaseo que se hace en Quito todos los domingos presentamos nuestro vehículo eléctrico conversamos con la gente recabamos también retroalimentación sobre en qué podríamos mejorar y bueno ahí podemos ver nuestro cuadriciclo eléctrico con su cajonera abierta y la cajonera cerrada este vehículo tiene una autonomía de 40 kilómetros y una capacidad de carga de 400 kilogramos eso muchísimas gracias perdón si me pasé Grey súper interesante la iniciativa que están desarrollando en Ecuador sin duda es un ejemplo a seguir y también nos da información para ver qué posibles alternativas tenemos las otras ciudades en Latinoamérica con vías a implementar y sobre todo a desarrollar tecnologías y unidades que sean realmente funcionales a las necesidades que tiene cada una de nuestras ciudades en este sentido pasaríamos a la siguiente presentación por parte de un investigador experto en Uruguay él es Juan Carriquiri él es un investigador de una iniciativa de electromovilidad urbana es científico e investigador especializado en vehículos híbridos y eléctricos graduado como ingeniero industrial mecánico y magister en ingeniería de la energía por la facultad de ingeniería de la universidad de la república de Uruguay con especialidad en vehículos híbridos y eléctricos por el instituto de investigación del automóvil de la universidad politécnica de Madrid actualmente se desempeña como un docente investigador en un grupo de trabajos de vehículos eléctricos del instituto de ingeniería en la facultad perdón en la facultad de ingeniería como un miembro del comité técnico de vehículos eléctricos en la asociación española de profesionales en automoción en la actualidad se posiciona como como research fellow para la para el urban electric mobility en Alemania bajo la dirección del Wuppert Institut en Berlín llevando adelante diferentes actividades técnicas y operativas para la implementación de proyectos en Solution Plus bienvenido bienvenido a este panel Juan con mucho gusto escuchamos tu presentación también los invito a hacer sus preguntas a todos estos proyectos en el chat virtual que tenemos activo por favor a todos los que están conectados agreguen sus preguntas adelante Juan te escuchamos gracias gracias por la por la presentación y por por la oportunidad de de participar en en esta en esta instancia bueno encantado por supuesto de de presentar el trabajo que estamos realizando en este caso en el marco del proyecto Solution Plus para Montevideo así así se se titula la la presentación que son los pilotos de movilidad eléctrica ligera implementados justamente en en Montevideo entonces bueno antes antes que nada van a encontrar alguna similitud con lo que acaba de presentar mi colega Grace porque naturalmente los prototipos y los pilotos se desarrollan este con la misma base dirigidos por el Kupertall Institute de Alemania y este así que bueno van van a ver algunas similitudes entonces yendo a la a la a la agenda de mi presentación primero que nada en un instante presentar las características del programa Solutions Plus luego voy a pasar a la presentación de los vehículos fabricados en Montevideo Uruguay dentro de eso va va a haber e-cargo bikes bicicargos ambas ambos tipos de vehículos de pedaleo asistido triciclos y cuatriciclos puramente eléctricos propulsados con un motor valeo de origen francés luego bueno voy a presentar algo acerca de la de la integración a la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que también en el marco de Solutions Plus estamos desarrollando en un punto específico en la ciudad de Montevideo y bueno finalmente haré algún comentario acerca de pruebas tecnológicas que estamos planificando realizar con estos vehículos así que bueno Grace ha presentado ya el proyecto Solutions Plus que es financiado bueno bajo la convocatoria Horizon 2020 GV05 del 2019 ahí se muestra bueno la duración que va hasta diciembre del año próximo se muestran también los partners los 46 partners del proyecto y bueno por último nada más decir que hay 10 Living Labs entre los cuales se encuentra naturalmente Quito y también Montevideo sobre lo cual voy a presentar entonces primero que nada decir que lo primero que se hizo en Montevideo fue abrir un proceso competitivo para el diseño y para la fabricación local de estos vehículos eléctricos ligeros bueno gracias a este proceso competitivo se generaron apoyos a las startups que consistieron y consisten en fondos no reembolsables para la fabricación diseño y prototipado asistencia técnica para las empresas suministro de algunos componentes críticos como es el caso del motor valeo asistencia para el desarrollo del modelo de negocio lo cual es muy importante para las startups establecer vínculos con potenciales usuarios para realizar pruebas de estos conceptos digamos bueno diseñar y a futuro próximo implementar los testeos de este tipo de vehículos de los vehículos fabricados y bueno desarrollar los indicadores y recabar los datos este y realizar las mediciones para la evaluación de desempeño de estos vehículos entonces ahí lo que se muestra en la imagen son tres proyectos para instituciones clave que están participando uno es el proyecto MOVES financiado por el Chef 6 incubado en el seno del poder ejecutivo de Uruguay el otro es el proyecto Solutions Plus del cual hemos hablado y finalmente la fundación Julio Ricaldoni que es una non-profit foundation vinculada con la facultad de ingeniería de la universidad pública de Uruguay entre estos tres actores es que se ha digamos realizado la convocatoria local para en una primera fase aplicar al diseño de vehículos eléctricos ligeros en esa fase hubo cinco startups que aplicaron y bueno llegaron hasta el final de ese proceso y luego la segunda fase con base en esos diseños se hizo una convocatoria local para el prototipado y la fabricación local de esos vehículos bueno actualmente a esa convocatoria aplicaron tres startups y actualmente se encuentran en carrera justamente con avances importantes en el prototipado y la fabricación de los vehículos entonces siguiendo justamente con estos apoyos a fabricantes locales en esta slide se presentan cuáles son las empresas que se encuentran en camino esas empresas se llaman Cargo Bike Wheelie y Green Star son tres empresas nacionales radicadas en Montevideo se presentan en las imágenes los tipos de vehículos que cada una de ellas fabrican y bueno y ahí está la cantidad en primer lugar Cargo Bike fabrica prototipa primero y luego fabrica cinco vehículos tipo Elon John de pedaleo asistido de forma eléctrica luego la empresa Wheelie está produciendo tres vehículos tipo bicicargo con canasto delantero y pedaleo asistido también y finalmente la empresa Green Star va a fabricar está fabricando ya se verá luego cuatro vehículos tipo triciclos y cuadriciclos con motor eléctrico son vehículos eléctricos puros con motor eléctrico Valeo así que de esa manera quedan presentados de forma general luego yendo un poquito más al detalle de estos vehículos la empresa Cargo Bike bueno las características técnicas de estos vehículos son bicicletas de carga de dos ruedas con un motor eléctrico trasero de 250 watts batería de litio ion tiene la zona de carga central de acuerdo a a lo que se presenta en las imágenes tiene un sistema de pedaleo asistido frenos V-brake trasero y delantero no tiene acelerador o sea que tiene un sensor de torque en el pedal rodado 20 en la rueda delantera 26 pulgadas en la rueda trasera tiene un sistema de engranajes de 7 velocidades y un módulo de comunicación que permite hacer la colección de algunos datos como por ejemplo la distancia recorrida la energía consumida y bueno algún dato más como por ejemplo el vínculo con el con el GPS perdí la la imagen no sé si si es solo mi pantalla o bien entonces continúo problemas técnicos con la conexión permítenos un poco pero te escuchamos a la perfección si continúas con el tema adelante bien continúo entonces con el tema lo que lo que decía es que esta empresa Cargo Bike incorpora un monitor de de energía es un dispositivo que monitorea el estado de carga de la de la batería puede recolectar datos de velocidad del vehículo consumo de de energía el nivel de asistencia que son tres niveles de asistencia en función de de las necesidades de la ruta que el que el vehículo va va a desempeñar y como decía también está puede ser vinculado a a un sistema de georreferenciación la empresa Willy por su parte que es la es la la de la presentación anterior la empresa Willy ahí vemos las características del vehículo es una bicicleta de carga de tres ruedas de características similares a la Cargo Bike anterior tiene un motor eléctrico en la rueda trasera del mismo modo tiene un canasto delantero con dos ruedas adelante y bueno la característica que se destaca es que es un vehículo al igual que el anterior armado de forma local y con materiales reciclados pasando ahora sí al vehículo de Green Star este es un vehículo eléctrico puro hay dos tipos de vehículos uno es un triciclo que es el que ya está prototipado que aparece en color rojo 100% eléctrico para actividades urbanas de servicios o algún tipo de logística es equipado con motor Valeo de origen francés que es como he dicho parte de los suministros que proporciona el proyecto Solutions Plus y bueno hay dos versiones la versión triciclo tiene hasta 200 kilos de capacidad de carga y la versión cuadriciclo que se muestra en la derecha de la imagen tiene hasta 600 kilos de capacidad de carga y en ambos casos equipados con un motor de 6.5 HP de potencia y una autonomía de 80 kilómetros así que de esta manera quedan presentadas las tres empresas con sus respectivos vehículos las tres se encuentran ya en fase de prototipado se han hecho pruebas digamos acerca del desempeño de algunas características técnicas de los vehículos y por otra parte en relación a este vehículo eléctrico puro de la empresa Greenstar decir que las baterías serán digamos de fabricación regional y se están manejando dos opciones las cuales ya están definidas la primera opción es un pack de baterías fabricado en Argentina con un sistema de gestión de la batería que es compatible con la motorización de Valeo y la segunda opción es una batería second life es decir es una batería construida a partir de una batería original de un vehículo eléctrico que quedó en desuso esta segunda opción es un battery pack construido y ensayado en la facultad de ingeniería de la universidad de la república acá en Uruguay sobre la derecha de la imagen se muestra un poco el equipo utilizado para estos ensayos que es un equipo perteneciente al laboratorio de la facultad de ingeniería las curvas típicas de descarga que se le practicaron a este battery pack y en el centro de la pantalla bueno el producto ya consolidado construido localmente y ya disponible para ser utilizado en uno de estos vehículos ya para ir terminando decir que existe una complementación con el primer componente del proyecto Solutions Plus en Montevideo el primer componente del proyecto Solutions Plus se trata de una estación de recarga de vehículos eléctricos en la ciudadela de Montevideo esto es en el casco histórico de la ciudad de Montevideo se prevé instalar cargadores para buses taxis y vehículos eléctricos ligeros dentro de los cuales se encuentran estos mismos vehículos ahí se ve un plano de planta que también fue llevado a cabo desarrollado con la Universidad Técnica de Berlín se muestran digamos los puntos de recarga que se prevé colocar en esta terminal y en particular bueno la intendencia de Montevideo es decir el municipio de Montevideo ha trabajado en este proyecto junto con Solutions Plus y la TU de Berlín y ahí se señalan con flechas azules los puntos en los cuales se colocarían los cargadores para este tipo de vehículos en particular y bueno ahora sí para cerrar nada más agregar que Solutions Plus el proyecto Moves la fundación Ricaldoni y el Ministerio de Industria y Energía del gobierno de Uruguay bueno estos actores estamos trabajando en un programa de pruebas que vamos a realizar próximamente se lanzará y se llevará a cabo próximamente la idea es que sea de escala relevante en relación a la zona de influencia no solamente que sean estos vehículos en cualquier sitio de la ciudad sino que tengan un impacto de escala relevante en el punto en el cual sean insertados y bueno este programa de pruebas tecnológicas se espera sirva para realizar mediciones de calidad y de esta manera obtener información relevante acerca de estas pruebas piloto así que bueno de esta manera queda presentado el proyecto en Montevideo las características de los vehículos y bueno el trabajo realizado y lo que queda por delante así que muchas gracias y bueno encantado de quedar atento a preguntas excelente muchísimas gracias también a ti Juan por compartirnos esta experiencia desde Uruguay finalmente ya para cerrar esta sección de este panel me gustaría presentar a nuestro último ponente él es Abraham Torres Andrade él es director de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco él nos va a compartir justo las políticas a nivel estatal sobre calidad del aire y cambio climático y los proyectos piloto de logística y última milla que pueden ser implementados en una región él es de profesión desarrollador internacional cuenta con más de 18 años de experiencia en la gestión pública a nivel local y estatal ha coordinado la formulación de programas de desarrollo local y estatal con gobiernos subnacionales en la Ciudad de México integrando el enfoque de los derechos humanos la perspectiva de género y el cambio climático actualmente él es responsable de diseñar organizar y dirigir los programas para prevenir controlar y reducir la contaminación atmosférica generada en el Estado de Jalisco por las fuentes fijas y móviles así como de vigilar el cumplimiento normativo también es licenciado en relaciones internacionales y maestro en gestión de política pública por el tecnológico de Monterrey y maestro en gestión del desarrollo urbano por parte del Reino Unido bienvenido Abraham muchas gracias muchísimas gracias híjole pues es una jornada bastante extensa el día de hoy me voy a saltar la parte de los proyectos de los pilotos que se están llevando a cabo en el área metropolitana de Guadalajara en específico en el municipio de Guadalajara porque pues ya los vimos de sobremanera pero antes de entrar a las medidas en específico que estamos teniendo para controlar las emisiones de fuentes móviles si quisiera presentarles algunos conceptos que generalmente no se tratan en estos foros porque generalmente se enfoca todo en el tema de cambio climático pero se deja de lado el tema de la calidad del aire que no son lo mismo aunque son problemas de origen común y tienen efectos pues unos en el corto plazo otros en el largo plazo y demás tenemos en Jalisco una política que se llama Jalisco Respira el objetivo justamente es poder controlar bueno hacer un esbozo de cuáles son los principales problemas de la contaminación atmosférica en nuestra entidad y delimitar diversas acciones pero muy importante de tal forma que podamos integrar las acciones de los diferentes actores involucrados en los temas que inciden en las emisiones contaminantes como vemos aquí el tema de la movilidad es un tema complejo participan secretarías de transporte secretarías de movilidad secretarías de medio ambiente secretarías de desarrollo urbano de planeación territorial intervienen tres niveles de gobierno intervienen organizaciones de la sociedad civil y entonces pues alguien tiene que tomar en el caso de la política pública a nivel estatal alguien tiene que tomar ese liderazgo y empezar a articular los esfuerzos que hacen los diferentes actores entonces en este caso le ha tocado a la Secretaría del Medio Ambiente de la cual yo vengo representando como director general de calidad del aire y que gracias también al apoyo de la cooperación alemana de GIZ hemos podido articular estos pilotos con los diferentes niveles de gobierno y nos acompaña también en otras mesas el Instituto Metropolitano de Planeación del área metropolitana de Guadalajara no pudo acompañarnos nuestro compañero del municipio de Guadalajara pero pues se ha explicado la información entonces algo muy importante que debemos entender es la diferencia entre cambio climático y calidad del aire cambio climático es un problema global se tienen gases de efecto invernadero se tienen gases que tienen un potencial de calentar a largo plazo la temperatura del planeta en cambio la calidad del aire son contaminantes criterio así se definen son material particulado y gases muy específicos que se mantienen en el entorno de una ciudad son problemas totalmente locales o regionales que se mantienen cierta cantidad de tiempo y que las ciudades miden la calidad del aire literal minuto por minuto se hacen promedios horarios se evalúa los promedios de concentración de contaminantes y se emiten alertas en caso de que haya demasiada concentración de contaminantes porque son peligrosos para la salud humana desde los diferentes enfoques tanto con perspectiva de género como de manera interseccional se tienen efectos diferenciados la siguiente este es básicamente el proceso de la contaminación del aire de la emisión a la exposición hay diferentes tipos de contaminantes desde fuentes móviles que son las que aquí es de mayor interés pero bueno hay fuentes de área fuentes naturales fuentes fijas la industria etcétera lo importante es saber que todos estos contaminantes no son estáticos se transforman estando en la atmósfera con la radiación con la temperatura con la humedad y se transforman en contaminantes de un mayor impacto los más importantes en temas de fuentes móviles de los vehículos es el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y todos los vehículos de todos los tamaños a excepción de que no utilicen combustibles móviles están contaminando y debemos de recordar que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y en el caso de la contaminación no es que desaparezca y ya tengamos una buena calidad del aire simplemente se trasladó a otro lugar el problema y se depositan estos contaminantes ya sea en ecosistemas en el océano o bueno todos los que estuvimos expuestos estos contaminantes se quedan en nuestro cuerpo y se alojan en nuestro cuerpo de manera diferenciada en temas de gases de efecto invernadero el transporte contribuye en Jalisco con el 42.9% de las emisiones vemos que es un tema muy importante tratar el tema de transporte para las metas de cambio climático y las contribuciones nacionales determinadas pero en temas de contaminantes es criterio esta es una tabla resumen de todo el problema de la motorización en nuestra entidad en Jalisco siendo alrededor de 9 millones de personas ya tenemos 3.7 millones de vehículos automotores verificables es decir aquí estamos descartando todos los que pudieran ser lanchas helicópteros remolques muchísimos registros que salen del tema sin embargo lo importante es saber en el segundo cuadro que la población se ha duplicado en los últimos 20 años pero los vehículos se han triplicado entonces cualquier política que planeemos tiene que enfocarse a generar las condiciones para que las personas decidan bajarse de su vehículo y prefieran alternativas de transporte masivo colectivo o no motorizado preferentemente porque es una opción segura eficiente y cómoda en el caso de nuestra entidad pues la movilidad la electromovilidad para los particulares no es una solución finalmente vamos a si mágicamente tuviéramos todos coches eléctricos igual vamos a estar todos detenidos en el tráfico en lugar de optar por las alternativas masivas y colectivas tenemos un problema también de concentración de estas unidades prácticamente 7 de cada 10 vehículos se concentran en el área metropolitana de Guadalajara pero muy importante es que prácticamente el 40% tiene el 40% de los vehículos tienen más de 20 años entonces que vamos a hacer con todos esos vehículos que están ya al final de su vida útil y ya no deberían de estar circulando y sin embargo están circulando generalmente lo que sucede es pues se vende ese vehículo y se traslada el problema a otros países a nosotros nos pasan nos bajan vehículos chatarra de Estados Unidos y desafortunadamente en México hacemos lo mismo y terminamos bajando los vehículos chatarras a otras entidades entonces aquí tenemos una acción muy relevante que espero que el jueves nos sigan cuando estemos platicando el programa de chatarrización vehicular los vehículos contribuyen en términos de contaminantes criterio con el 62% del monóxido de carbono que se emite en la entidad y con el 55% de los óxidos de nitrógeno y aquí los vehículos del transporte de carga son importantísimos para la reducción de estos contaminantes esto es la antigüedad del transporte solamente el transporte pesado el transporte de carga si se pueden dar cuenta las PICO prácticamente el 60% tiene más de 25 años estos son pues prácticamente empresarios que generalmente decimos los empresarios pobres no son las grandes empresas no son las empresas transnacionales sino es la economía local la economía de barrio la economía de una persona en un municipio que se dedica a lo mejor a poner ventanas o trabajos de plomería y habilita su PICO con algún aditamento atrás en la caja para poder transportar sus materiales y esos son los vehículos que tenemos circulando vehículos de distribución en la última milla por ejemplo se ven mucho en los centros históricos y en las zonas comerciales vehículos que distribuyen agua refresco verduras todo el abasto se traslada en este tipo de camionetas PICO adaptadas porque generalmente son economías no formalizadas en el sentido de que no pagan impuestos eso es un tema de competencia federal entonces generalmente no se registran en el pago de impuestos no pagan los impuestos y pues terminan en este círculo vicioso de no poder renovar sus unidades porque tampoco hay apoyos gubernamentales para ellos porque no pagan impuestos entonces estamos tratando de romper también ese círculo de ahí en fuera vehículos de 3 y media toneladas autobuses camiones medianos tractocamiones pues son vehículos muy muy viejos y si vemos los camiones ligeros de tipo CL3 que son los más nuevos esos son generalmente los que está ocupando las grandes empresas para la distribución de logística en la última milla y pues las estrategias ya en específico que estamos utilizando para controlar las emisiones el principal y que tenemos ahorita como proyecto estratégico por la relevancia por el cambio de modelo que hicimos es uno de inspección de emisiones una verificación vehicular que ya incorpora la máxima tecnología disponible en este momento para hacer ese control de emisiones un programa de inspección y mantenimiento y de verificación vehicular puede reducir hasta el 30% de los óxidos de nitrógeno y hasta el 11% del monóxido de carbono el resto de esas emisiones sólo se podrían reducir uno dejando de utilizar combustibles fósiles por supuesto dos cambiando a opciones colectivas y masivas en lugar de individuales y tres por supuesto la renovación vehicular cuando hablamos de vehículos más nuevos es que tienen mejores tecnologías para el control de emisiones y en el transporte de carga es muy claro estas tecnologías que ya son más eficientes tenemos un programa con el sector privado que se está desarrollando se está diseñando que se llama afinación responsable un estilo de cumplimiento ambiental voluntario de una auditoría ambiental que se hacen talleres de que ocupan las mejores prácticas y los mejores instrumentos herramientas y equipos para realizar el mantenimiento de todos los vehículos estamos incorporando la medición remota de emisiones GIZ nos apoyó con ese proyecto tenemos ya una línea base de cómo están las emisiones del transporte de carga se estableció un censo remoto que funciona a partir de rayos infrarrojos y ultravioleta y una cámara se toma vehículos se toman aforos vehiculares se toma una foto del vehículo que va pasando se toman las emisiones antes de que pase el vehículo y después de que pase el vehículo y esa diferencia de emisiones es lo que está aportando cada vehículo se tuvieron como 60 mil lecturas y eso nos ayuda a hacer una línea base y ahora que estamos implementando el programa de verificación vamos a poder evaluar realmente el impacto de este programa de verificación se han implementado restricciones a las zonas de la última milla restricciones horarias para el transporte pesado que ingresa al área metropolitana de Guadalajara es difícil luego estas negociaciones pero están poniendo de su parte el sector privado para evitar las aglomeraciones en hora pico en el área metropolitana se están incorporando semaforización con bueno semaforización inteligente pero con sensores medioambientales que miden no solamente precipitación temperatura sino también emisiones se está incorporando en la gestión de la logística de la última milla que ya nos platicó Arturo todas estas iniciativas que están a nivel ya municipio y centro histórico el programa de deschatarrización y renovación vehicular que bueno se darán más detalles el próximo jueves pero esto es importantísimo porque estamos incorporando el concepto de economía circular se están habilitando los centros de destrucción para que se aproveche prácticamente el 98% del vehículo que va a dejar de circular a través de bonos se está electrificando el transporte público ya tenemos en Guadalajara en Jalisco en general la primer ruta 100% eléctrica y además es 100% conducida por operadoras mujeres como parte del sistema de transporte y tenemos un programa de renovación del transporte público también ahí fueron 100 millones de pesos son como como 20 millones como 25 no la verdad estoy muy mal con las conversiones y por supuesto todo el impulso desde la movilidad no motorizada ya tenemos un sistema de bicicletas compartidas que se está duplicando triplicando la cantidad de estaciones en servicio en toda el área metropolitana y pues sería todo gracias excelente muchísimas gracias Abraham con tu presentación te damos por concluida esta sesión de descarbonización del transporte y la última milla en ciudades de Latinoamérica muchísimas gracias a todos por sus contribuciones súper interesantes y pues busquemos colaborar en conjunto más adelante gracias 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 a todos gracias a todos